Punto 1. Elección de autoridades del honor del Consejo Deliberante para el periodo comprendido. Presidente, Secretario Legislativo, Secretario Administrativo, Subsecretario Legislativo. Tengo el orgullo de poder pedir para la continuidad en el cargo de Presidente al actual Presidente, a Jorge Ariel Alejandro Caniza, por la buena gestión y la transparencia la misma. Ya que este Consejo Deliberante, su único ingreso es la coparticipación. Con ella se pudo ayudar, colaborar con el Poder Ejecutivo durante el año 2018 con la suma de 10 millones de pesos, con los cuales se han comprado dos camiones compactadores de residuos, un mini cargador, un tractor con rastra de disco que actualmente se encuentra trabajando para las áreas de ripio. También se pudo hacer la ayuda económica del bono, el plus para los empleados municipales de los 5.000 pesos, lo que lleva del año 2019, ya tomamos conocimiento de que se han comprado 5 tanques de agua de 10.000 litros para los lugares donde no llega, por ejemplo, el barrio Porteño Norte y el San Francisco. También, últimamente, será noticia la compra de la hidrogrúa destinada para el área de electrotecnia para continuar y ayudar al trabajo de dicha área. Por eso es que dije que tengo el orgullo de poder presentar, proponer como candidato a mi compañero de bloque, Jorge Ariel Alejandro Canizá. El que ha encarado todo, siempre ha tenido el apoyo del Consejo Deliberante en su conjunto. Así que vaya el apoyo, mi voto a favor del concejal Canizá, con ese reconocimiento hacia todos los concejales por todo lo que se ha hecho en todo este tiempo. Propongo al concejal de la Unión Cídica Radical Rubén o Maracosta como candidato a vicepresidente de este honorario cuerpo. Gracias, señor presidente. Estuvo en su momento el profesor Ángel Cabral y también estuvo Nelson Gutiérrez en donde se le dio también este cargo a la minoría, por llamarlo así, del Partido de la Unión Cídica Radical. Y nosotros continuando con este tipo de acto democrático adentro del recinto que lo venimos trayendo como un ejercicio pleno de una demostración de fortalecimiento de la democracia, seguimos acompañando esta misma postura que con anterioridad se viene practicando. Así que voto como candidato para el que asuma el cargo de vicepresidente del Honorable Consejo Deliberante al concejal Rubén o Maracosta. Y teniendo en cuenta también ya la gimnasia que estamos realizando y teniendo acá adentro y cumpliendo y cumplimentando con todos los requisitos para todos los concejales y personales de acá de la institución. Propongo como secretario legislativo a un compañero que viene realizando una tarea creo que bastante completa para todos los concejales en dar el informe necesario en la parte legislativa y por ahí ayudándonos también a poder realizar las mejores acciones legislativas acá adentro de lo que es el Honorable Consejo Deliberante y tiene una vasta trayectoria también como empleado del Honorable Consejo. Mi propuesta es para el compañero y amigo Carlos Vera como secretario legislativo. Consejo Deliberante para dar continuidad a la sesión preparatoria del día de la fecha fuera del recinto deliberativo el día 1 de marzo del 2019. Señor presidente, como lo venimos haciendo también desde distintos años que me toca a mí estar acá en el Consejo Deliberante del 2011 siempre hemos tenido los distintos presidentes el tino de poder hacer el acto de apertura de sesiones ordinarias en un lugar donde los vecinos se puedan ir y poder escuchar el discurso de los intendentes en los distintos, en lo que a mí me tocó en los distintos lugares como concejal. Anteriormente también me ha tocado ir a la escuela 410 a los discursos de los intendentes anteriores en donde por una decisión de las presidencias también se hicieron en lugares públicos donde podían estar más gente para escuchar el discurso del intendente de apertura de las sesiones ordinarias y también de hablar de lo que van a ser las obras o de todo el planeamiento y el proyecto que tienen cada uno. En esto, señor presidente, le pido de que pasemos a un cuarto intermedio y de que continuemos la sesión el día 1 de marzo a las 20 horas en el patio del Colegio Santa Catalina. ¡Gracias!